No detenemos a Caudir, a estos asesinos los tenemos que unir. A Caudan, a Caudan, no detenemos a Caudir, a estos asesinos los tenemos que unir. ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! Los indígenas tienen la razón, primero los primeros, a la educación. Los indígenas tienen la razón, primero los primeros, a la educación. ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! ¡Nomás será vencido! ¡Ni un resistente negro! ¡Ni un resistente negro! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que a estos asesinos los tenemos que hundir! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que a estos asesinos los tenemos que hundir! ¡Mi perdón! ¡Cantigo a los asesinos! ¡Mi perdón! ¡Cantigo a los asesinos! ¡La voz unida! ¡Nomás será vencida! ¡La voz unida! ¡Nomás será vencida! ¡Ni un resistente negro! ¡La voz no se colle! ¡Sabemos lo que pasa! ¡La voz no se colle! ¡Sabemos lo que pasa! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sean indiferentes! ¡Se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sean indiferentes! ¡Se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Porque! ¿Porque? ¡Porque nos asesinan! ¡Si somos el futuro de América Latina! ¡Porque! ¿Porque! ¿Porque nos asesinan! ¡Si somos el futuro de América Latina!? ¡Queremos estar graduados! ¡Y no asesinados! ¡Y no asesinados! ¡Queremos estar graduados! ¡La voz unida! ¡Jamás será vencida! ¡Ni un estudiante en menos! 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 ¡No hagas algo! ¡No hagas algo! ¡No hagas algo! ¡Ni un estudiante en menos! ¡No hagas algo! ¡Ni un estudiante en menos! ¡No hagas un estudiante en menos! ¡No hagas algo! ¡Ohoma! ¡No hagas eso! ¡No hagas algo! ¡Ni un estudiante en menos! de la gente. Señora, señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina. ¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina. ¿Por qué nos asesinan? Seguridad. ¿Por qué nos asesinan? Seguridad. ¿Por qué nos asesinan? Seguridad. ¿Por qué nos asesinan? ¿Por qué nos asesinan? En busca de una esperanza para nuestra familia. En busca de lo mejor para todos. Hoy no exigimos seguridad para el estudiantado. Hoy exigimos seguridad para todos los que habitamos Tehuacán. Porque es una ciudad bonita que no se puede ver afectada por este tipo de situaciones. Compañeros, vamos a decir presente al pasar el listo a nuestros compañeros afectados los que ya se nos adelantaron. ¡Francisco Javier Tirado! ¡Presente! ¡Gimeno Quijado Hernández! ¡Presente! ¡José Antonio Parados! ¡Presente! ¡José Manuel Vitar Castillo! ¡Presente! ¿Por qué, por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? ¡Mi perdón, me olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Mi perdón, me olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡La UAP no se calla! ¡Sabemos lo que pasa! ¡La UAP no se calla! ¡Sabemos lo que pasa! ¡Sabemos lo que pasa! ¡Señora! ¡No sé es diferente! Se matan a estudiantes en la cara de la gente. ¡Señora! ¡Señora! ¡No sé es diferente! ¡Se matan a estudiantes en la cara de la gente! ¡Aclácan, aclábanse! ¡No abst 역imos los tenemos que unir! ¡Aclácan, aplácanse! ¡No vamos a aplowir! ¡En los asesinos los tenemos que unir! Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. ¡No hay que ser razón! ¡Primero los primeros, los padres y la educación! ¡Es bueno la justicia, los que nos da razón! ¡Primero los primeros, los padres y la educación! ¡No déjenme aplaudir! ¡Que a estos asesinos nos tenemos que unir! ¡No déjenme aplaudir! ¡Que a estos asesinos nos tenemos que unir! ¡No déjenme aplaudir! ¡Que a estos asesinos nos tenemos que unir! ¡Que a estos asesinos nos asesinan! ¡Si somos el futuro de América Latina! ¡Por qué nos asesinan! ¡Si somos el futuro de América Latina! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Señora, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Que en holidays, no sea indiferente, se matan estudiantes en la cara de la gente! ¡Que... y que solo nos engañe dos o tres ocasiones, mandándonos seguridad! ¡Y después, se olvide de nosotros! ¡No solo pedimos la seguridad para los estudiantes de la UAD! ¡Lo pedimos para los compañeros universitarios de la UDT! ¡Los compañeros del Tecnológico Superior de Abuja! ¡Los compañeros de la UDP! ¡Para todos los compañeros universitarios, para toda la población en general! Lo único que cargamos en nuestras mochilas son sueños, esperanzas y bretas. No podemos cargar nada más, pero los sueños no nos quedan en la ciudad, ni que nada se haga por nosotros. Hoy día, los que nos tenemos que cuidar solamente seamos nosotros y entre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos llegado al punto de la desmincuencia en este lugar. Realmente, lo tomamos como algo normal. Así es que hoy, los compañeros de la PAP con otras universidades lo decidimos encontrar. Y hoy estamos aquí, exigiendo la seguridad para todos, no solo para los estudiantes. Exigimos la seguridad para toda la población de Teguatán, para todas las comunidades de Teguatán. Y es por eso que hoy estamos aquí como compañeros. Porque todo lo que queremos es justicia. Es justicia por aquellos que nos han adelantado y a los que les han arrebatado su vida. Compañeros alumnos, compañeros universitarios, vamos a hacer el pase de lista de aquellos compañeros que nos dejaron. Perdón, de aquellos compañeros a los que les ha arrebatado la vida, buscando un sueño, buscando lo mejor para su familia. Seguramente, el presidente de la PAP con la PAP con los que les han arrebatado su vida, igual les ha arrebatado la vida. Perdón, de ese país y el país, no solo para su familia. Perdón Castigo a los ansesinos. ¡Presente! Perdón, de esos personas que nos han arrebatado la vida, justement! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos el futuro de América Latina? Señor, señora, no seas diferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. Señor, señora, no seas diferente, se matan estudiantes en la cara de la gente. El pueblo lo dice y tiene la razón, primero lo primero es salud y educación. El pueblo lo dice y tiene la razón, primero lo primero es salud y educación.